Tras el éxito alcanzado el año pasado en la primera papanoelada motera solidaria que logró congregar en nuestra localidad a más de 130 motos procedentes de distintos puntos de la provincia como Utrera, Dos Hermanas, Marchena, Conil, Mairena del Aljarafe, Los Piratas de Sevilla con sede en Beta Errado, Las Cabezas de San Juan e incluso Sevilla Capital, los organizadores, el grupo motero Los Esponja, han presentado hoy el cárter de la segunda edición. Ha sido en la sala de juntas del consistorio Palaciego con la presencia de varios miembros de la directiva de dicho grupo, encabezada por José María Cortés como presidente y del delegado municipal de festejos, Juan Manuel Bernal. La cita solidaria tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en una ruta local cuyos beneficios se destinarán en esta ocasión a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. El año pasado, recordemos, la iniciativa tenía como destino la residencia de mayores y los centros de participación activa. En dichos puntos, los moteros y moteras, vestidos de papá y mamá Noel, repartieron obsequios para hacer más amenas y entrañables unas fechas especiales que llegaban entonces en un momento complicado por la pandemia. Las inscripciones para participar en esta segunda papá Noelada motera se pueden adquirir al precio de 7 euros en establecimientos locales como Mía Capelli, Buda Bar, Motos Montes, Motos Dani, Café Racer. También en los teléfonos 640-640-452-699-273-063 y 667-309-419. Según explicaba el presidente de los Esponja, las primeras 250 inscripciones tendrán regalos. Para los 250 inscritos van a tener unos regalos. En total, este año contamos, ya que no hay restricciones por este problema del COVID, no tenemos restricciones, pensamos que podrán venir muchísimas más personas. Somos un grupo, ya somos un grupo motero muy amplio, tenemos ya bastantes socios y bastantes amigos. Y nada, la iniciativa vuelve otra vez a nacer de las chicas del grupo. Pues nosotros llevamos las motos y las chicas son las que piensan. Y claro, ellos propusen, hemos vivido este año de primera mano con una compañera que está muy allegada, muy metida, está en la directiva de este grupo motero, y hemos vivido de primera mano lo que era el cáncer de mama. Lo hemos sufrido todo lo que es la Junta Directiva. Y entonces, pues nada, este año hemos pensado, hablamos con la Asociación Española contra el Cáncer, entonces, estuvimos hablando que a ver si, cómo podríamos colaborar, cómo podríamos ayudar, cómo podríamos participar de alguna forma en esta causa, y bueno, y no vimos mejor que remedio que este año la Papa Anuelada se celebrara y las recaudaciones, los beneficios de las recaudaciones, fueran íntegramente para la Asociación contra el Cáncer de Mama. Y en las inscripciones, pues entran lo que es una camiseta, una bolsa de regalos y un sorteo. Sorteos de cosas que los patrocinadores o colaboradores nos han donado. Casco, habrá casco, habrá jamón, habrá cesta de Navidad, mariscada, hay muchas cosas que sortea, porque lo que hemos, más que dinero, lo que hemos querido es recaudar cosas para que, bueno, para poder recaudar para la Asociación contra el Cáncer de Mama. Esta marea roja de seguro llenará el próximo 12 de diciembre las calles de los Palacios y Villafranca de Ilusión y Esperanza en las fechas previas a una nueva Navidad. Por ello, el delegado de festejos animaba a los palaciegos a participar y a disfrutar de esta iniciativa solidaria que se organiza en la localidad. El año pasado nació esta iniciativa en tiempos complicados, en tiempos de pandemia, en la que era todo mucho más difícil y ellos, pues, desde su humilde trabajo como grupo motorista, pues, sacaron esta iniciativa adelante solidaria, que la verdad que es muy vistosa para el pueblo de los palacios, para que la gente disfrute en esa mañana de montones de motos. Con papá no es montarlo harto, desde el ayuntamiento apoyar esta iniciativa, a este grupo motero que se ha constituido como asociación, como motoclub de los palacios, los esponjas, y estamos aquí desde el ayuntamiento, pues, apoyar esta iniciativa, apoyar a esta asociación y a este club motero que, como ellos me cuentan, pues, van a diferentes concentraciones, a diferentes sitios y son muchas las personas que van individualmente o con amigos a estas concentraciones o a estos eventos y son de los palacios y no van con ese nexo de unión que sería este motoclub que ellos han formado y desde el cual, pues, nosotros animamos a que todos los motoristas de los palacios, pues, se unan, porque tienen unas bases, unas líneas bastante claras, bastante estables y con muy buena gente, rodeado de muy buena gente, y al pueblo de los palacios, pues, animarles a que en esa mañana, pues, saquen a sus niños a las calles, que disfruten del ambiente festivo, del ambiente motero que ellos traerán a los palacios y después, pues, tendrán una convivencia en el Parque de las Marismas a la que ya, pues, familiares y amigos, pues, se sumarán y disfrutarán, pues, de ese día de convivencia. La Papa Noel Adamotera saldrá a las once y media de la mañana desde la Plaza de Andalucía y contará con la presencia de Policía Local y Protección Civil. Este año, como novedad, culminará su recorrido con una convivencia en el Parque de las Marismas, donde habrá sorteos y actuaciones musicales. Al igual que el año pasado, hemos tenido una ruta, se ha hablado con Protección Civil, se ha alertado también a 112, por lo que pueda ocurrir, aunque no esperemos que ocurra nada, pero la incidencia no corre por nuestro cargo. Y si puede ocurrir algo, no lo sabemos. Entonces, estamos alertados y nos va, vamos, en la comitiva llevamos acompañamiento de Policía Local y Protección Civil. Y aparte, llevamos también un vehículo, por si ocurriera algo, hubiera que asistir a alguien, pues, llevamos un vehículo puesto por nuestra directiva. A las once y media hemos quedado, igual que el año pasado, en la puerta del ayuntamiento, porque creemos que es un sitio céntrico, un sitio atractivo, donde también mucha gente es el sitio idóneo. Porque si salíamos de las periferias, a lo mejor no tenía tanto atractivo como salir desde este punto. Y luego, la finalización sería, más o menos, lo que es el recorrido, tendría unos 40, 45 minutos. Queremos hacerlo un poquito más rápido que el año pasado, para evitar los atascos y los cruces y el tráfico, el embotellamiento de tráfico, y terminaríamos en el Parque de las Marismas. A las doce, doce y media, donde ya a partir de las doce, doce y media, bueno, pues, tendremos música, música en directo, y ya pues empezaremos, bueno, el tema de, habrá también algunos pequeños stands de visita, motos clásicas y varias cositas. Desde la directiva del grupo Los Esponjas, se hacía un llamamiento a la participación y convivencia prevista, que de seguro, se desarrollará en un ambiente distendido, motero y, sobre todo, solidario. Ver la cara de los niños, ver ese estruendo de motos, pasar por las calles, que inconscientemente, pues, se hace ruido, ¿no? Si tú querés, pues, va haciendo ruido y va llamando la atención. Y, nada, volver a ver la cara de felicidad, ver los niños, y, sobre todo, da una imagen positiva de lo que es el mundo de la moto y lo que es la motu, que es una forma de divertirse, sana, que igual que todo, todo tiene sus extremos, pero, en este caso, que ellos vean que es algo más que un correr y pasárselo y hacer el loco. Que lo vean desde ese punto de vista. ¿Y solidaridad? Y solidaridad. Por supuesto, partiendo siempre de esto, del movimiento solitario.